El jefe del Estado, el presidente Luis Abinader Corona, ha firmado un decreto para regularizar la publicidad estatal en tiempo electoral. En plena campaña electoral, el jefe del Estado busca regularizar, focalizar, que no se despilfarre el dinero del Estado en una inversión desproporcionada de publicidad gubernamental. La iniciativa es buena, pero no tiene ningún tipo de asidero, porque es imposible normalizar la publicidad gubernamental en plena campaña electoral. Con tantos compromisos que tiene el Estado con los grandes medios del país, las grandes corporaciones de medios, emisoras de radio, canales, TV y ahora también con los famosos influencers en las redes sociales. Es toda una millonada, es toda una millonada la que se despilfarre, la que se gasta. Y es imposible en plena campaña electoral reducir gastos. Todo lo contrario, se cuatriplican los gastos. El gasto público es desproporcionado en campaña electoral. Mucho más cuando se está en un proyecto de reelección presidencial. Entonces, no creo que esto proceda. Por supuesto que no va a proceder, porque no es verdad que van a afectar los intereses de los grandes medios de comunicación del país en plena campaña. Eso no es posible. No es posible. Maloramos en su justa dimensión el deseo del presidente, pero eso no es posible. Además, la publicidad gubernamental no llega a las provincias, llega muy poca. Y en las provincias la tienen dos o tres quizás. Acá en San Francisco se puede contar con una mano los que tienen publicidad gubernamental, por lo menos los que yo conozco. Aquí no conozco a nadie, ¿no? Muy pocos tienen publicidad. Me enfoco directamente en la publicidad del DICON o DICON, la Dirección General de Comunicaciones. Solo tienen un grupito selecto minúsculo en cada provincia del país. Y generalmente le entregan esa publicidad a los medios provinciales o regionales que menos influencia tienen. Una verdadera barbaridad, porque eso no lo cambian. Entonces, déjense de eso. De estar diciendo que van a regularizar la publicidad estatal, porque eso no es posible. Es un absurdo.